Música Hola que tal amigos de M Gaming, yo soy Mau y en esta ocasión me acompañan Monkey y McFly Y seguimos de estreno con Luigi's Mansion 3 y en esta ocasión Monkey se nos une para probar los minijuegos del Scream Park De este juego que recientemente salió para Nintendo Switch Chicos, McFly, tú ya nos comentaste que no has jugado a Luigi's Mansion antes y ¿qué hay de ti Monkey? He probado un poco lo que han sido los ports de Luigi's Mansion para 3DS y hasta allí, ha sido mi experiencia con Luigi's Mansion Básicamente toda porque son los dos juegos que existen Bueno sí, pero me refiero, a lo mejor había como cierta variación del port de 3DS y la versión original de Gamecube Ah no, sí, claro, había diferencias además de gráficas, pues tenía estos botones L y R que podían ser como entrada analógica Y entonces la intensidad de la aspiradora bajaba o subía dependiendo qué tanto le presionabas al botón Cosa que se perdió con estas nuevas personas, 3DS y Switch Pues bueno, vamos a entrar de lleno en lo que son los minijuegos, podemos ver que tenemos tres Y vamos a probar todos y cada uno de ellos para mostrarles de qué tratan y que se lleven una mejor idea de lo que contiene Luigi's Mansion en la opción de multijugador Vamos a comenzar por este minijuego que es el Ghost Hunters Que es la cacería de fantasmas Y pasamos tres jugadores, si ustedes quieren unírsenos los invitamos aquí a M Gaming a que juntemos ocho jugadores Ok, estamos listos Y tenemos dos equipos, Luigi y Gomi Luigi Entonces chicos, ¿qué número son ustedes de jugador? Yo soy el 2 Yo soy el 3 Ok, entonces McFly va a ser el jugador 2 y Monkey el jugador 3 Exactamente, soy el Guigi o el Gomi Luigi Gomi Luigi El Gomi Luigi Rosita Vemos aquí rápido las instrucciones Fantasma Azul 1 punto Fantasma Dorado 3 puntos Fantasma Rojo 12 puntos Buena suerte chicos Gracias La ocupamos Pensé que ese polter podía hacer algo más sucio con esa tumba al principio También Ok, entonces son McFly y Monkey contra mí Veamos quién logra atrapar más fantasmas Buena suerte Ah, maldito Va a ser mío Y es mío 3 puntos Es divertido robarte fantasmas un sitio. Uf, 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 uf. Se puede. He matado de un gran golpe. No me he dado cuenta que podría ser el modo de board aquí. Ok, voy perdiendo por un fantasma. Necesito... Ey, aléjate de mí. No sé qué pasó, pero me lo llevó. Algo vibró. Agarré el fantasma así. Este... No. ¿Qué? ¿Cómo rayos? Se llama Billy. Eso fue un robo. No, no lo es. Estamos bien. Quedan 47 segundos en el reloj. Oye, oye, oye. Ah. Ah, guau. Se ve mucho más tono en esta vez. Agarra las doradas, agarra las doradas. ¿Lo que hago? Pero ya ni siquiera sé dónde estoy. Dios, me están haciendo tortillas No aparecieron ninguno rojo, ¿verdad? No, salieron por favor Se acabó el tiempo La última vez fue con la llave Pues no encontramos ninguna llave Y el equipo Gomiluigi Luigi ha ganado Gomitas for the win Al parecer el MVP fue el jugador 3 Agarró muchos dorados El rosa le da poder A mí no me estaba robando Mau Así que creo que eso fue lo que nos ayudó Todo el tiempo creí que te estaba robando a ti No, era yo De hecho cuando inició la partida Yo también me confundí Pensé que era Monkey Ahora vamos con el siguiente minujuego Que es este de Pues las monedas flotantes Donde McFly encontró una gran referencia ¿Verdad McFly? El siguiente jugador es Max Ustedes lo tienen que averiguar con esta imagen que vemos Con eso es más que suficiente Bueno, ¿este juego de qué trata Monkey? Pues este juego es una mecánica bastante sencilla De coleccionar monedas El equipo que consiga más monedas Es el que gana Pero obviamente hay una trampa Hay unas pequeñas minas Y unos que son Eran como peces Sí, como peces mecánicos Juguetitos No sé qué Ajá Que destruyen tu globito inflable Y eso provoca que pierdas Flotador Menos tu flotador Y que pierdas tus monedas Fiesta en la piscina Con fantasmas Sí El sueño de un verano Que curiosamente No tiene nada que ver con fantasmas Aunque si vemos Todos están como que en una escenografía Se han dado cuenta En el fondo Sí No hemos llegado tan lejos en la historia Para saber si eso signifique algo Y aquí pues obviamente Utilizamos la Aspiradora Para movernos Y para todas las monedas Que me está robando Mago Yo solo estoy bloqueando Sería que luego Tiraremos a la mina Oh dios Voy a ir yo Ah diablo Agarra las monedas Voy 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 Ah en esta ocasión Estamos jugando Contra Monkey Nosotros dos Somos Mcfly Y no Ah perfecto Ahí estás No 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 Me tiraré cerca De Monkey Ah bueno Me parece que lo hará solo Ah bueno Hay que agarrar la estrella Ahí está lo tengo Vamos por Monkey Vamos por Monkey No tengo No tengo Y perdí todas mis monedas Creo que este Si va a estar más interesante 8 jugadores Por el espacio Bastante pequeño que hay Bastante reducido De hecho Estaría interesante Prender todos los controles Que tenemos Para que al menos Estén ahí parándose Sin hacer nada Robotando Hay que hacer Experimento luego En un próximo video Si a ver En un próximo video 8 jugadores En Luigi's Mansion A menos que Algunas de las personas Que nos están viendo Quieran jugar Pues también Podríamos ser los 8 Creo Sería más divertido Como dijo Sakurai No sé si Como supone que Oh no Cuidado las tengo Las tengo Todas Ay Oh Dios Déjame salir de aquí Agárralas Agárralas Esto es un robo No he podido agarrar nada El equipo Domi Luigi Conformado por Monkey Voy perdiendo bien feo No voy bien que digamos No Ay volví a caer yo Corre 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 Agarra los que no agarran nada Ya casi Agarró una Maldita sea Dos Haz que se estrella Haz que se estrella Te va 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 Esto es un robo No me han fijado Me frustra más el hecho de que agarré la estrella Y el estúpido flotador se fue bien lejos No me dejó alcanzar a nadie Les daría cuenta que te dijera cuántas monedas agarró cada acta Sí Tengo una idea de la estadística Y al parecer aparecen 102 monedas por partida Toma Creo que ese ha sido el más divertido Hemos visto dos minijuegos Pero a veces se nos ha hecho más divertidos Es más fácil moverte si absorbes en lugar de soplar con la aspiradora De hecho lo noté también Bueno McFly explícanos de qué consiste el tercer minijuego Bueno el tercer minijuego vamos a utilizar estos cañones Vamos a tener que dispararlos y atinarle a este tipo rueda Así es Aquel que recibe más blancos pues será el equipo ganador Estamos listos para comenzar Nos van a dar pronto las instrucciones Cualquier blanco de cualquier color vale 1 El dorado vale 3 Así que va a estar bastante interesante Porque también empieza a haber un pequeño combate por quien se queda con las bolas de caña Aquí está solo quiero aclarar que está en desventaja total Los demás pueden dividirse las tareas entre recolectar las bolas de cañón Y picarle al cañón para disparar Pero no sirve de nada si no sabes cómo picarle al cañón ¿La hiciste por experiencia? Sí Perfecto No se la pude robar a Mau pero ahorita Vamos 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 No me quedé trabado por estarse viendo No es justo Ya por fin aprendimos la técnica Dale 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 cuidado Ok 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 Tengo esto bajo control no te bajo ¿No me bajo? Ok ok Me parece cualquier feria ñoña del renacimiento En este tomo corazón Sí Cualquier feria ñoña en la que quisiera ir ¿Qué serías por una feria así? No lo sé Un mago Espera Un arlequino o un arlequino así Dale dale vamos Tienes que ir por el dorado Ya sé Ya Ya Corre corre Uy Ah al demor Deja a mi cañón Ay no le vean nada Puedes ponerte su cañón y no dejarlo disparar sabes Yo sé pero él va a ser lo mismo Oh diablo me dispararon la cara Haz lo tuyo, homie. ¡Vamos, vamos! Ah, el tupu que esa cosa venga para acá. Pero lo que te lleva por la ventaja. ¡Vamos, vamos! ¡Viene por mí! A ver, olvido de que también puedes usar la cámara para moverte. ¿La qué? La cámara para moverte. Ya es que en los otros juegos del Wii, macho, nomás era como con la palanca. Y aquí tienes que mover la cámara también para apuntar. Si antes era más estático. Creo que era más... ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ajá! Ya, a los dos. Ya, ya podemos dejarlo disparar solos. ¡Déjame pasar, déjame pasar! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! Es que voy a hacerlo más. Bueno, yo ya no tengo nada que hacer en este juego. Equipo Gomiluigi for the win. Ahí dice Gwigi. Gomiluigi. Pues bueno, chicos, estos son los tres minijuegos. ¿Qué les pareció era el McFly y Monkey? Ay, nunca fui el MVP. Qué fraude. A mí me gustaron bastantes. Creo que el más entretenido por lo caótico que puede llegar a ser es el de la colección de monedas. Pero también tendría que ver cómo es cada uno con los ocho jugadores. Me imagino que eso también se debe poner bastante loco, ¿no? Sí, sí, porque puedes dividir las tareas entre que uno dispara, otro mete al fantasma y el otro se entromete con los demás. Ajá, entonces te puede poner muy loco. Y pues el más básico creo que es el primero, ¿no? Sí, sí. Y bueno, recuerden además que anunció Nintendo que Luigi's Mansion 3 va a tener un DLC. No han anunciado exactamente qué es lo que contiene, pero esperemos que sean más minijuegos porque pues estos pintan bien hasta ahora. Sí, pero me gustaría que hubiéramos. Bueno chicos, y eso ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que puedan disfrutar de estos minijuegos también y que se unan a nosotros si así lo desean. Y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, ¿verdad Monkey? Así es, recuerden darnos sus opiniones a través de los comentarios, ya sea aquí en el video o en nuestras redes sociales. Y pues nos estaremos viendo en la siguiente. Gomi, Luigi y Rosa for the win. Bye.